Este es el primero de varios capítulos en los que conoceremos todo lo que debemos entender acerca de los yacimientos no convencionales. ¿Cómo se pueden desarrollar proyectos de este tipo en Colombia? ¿Qué es el fracking? ¿Cuáles son los mitos y verdades de esta actividad? Y sobre todo, ¿cuál es el papel de los yacimientos no convencionales para asegurar autoabastecimiento y productividad en materia de hidrocarburos para nuestro país? ¿Qué son los yacimientos no convencionales? ¿Qué es el fracking? Del fracking en Colombia hemos escuchado miles de historias. Y quizás hasta hoy no hemos entendido de qué se trata, qué impacto tiene y por qué debemos interesarnos todos en hacer parte de esta discusión. Pues la decisión que se tome frente al desarrollo o no de esta práctica en el país nos afecta a todos por igual. Lo primero que tienes que saber es que los yacimientos no convencionales son un recurso que tiene Colombia y que pueden contribuir a que los precios que pagamos por gas y electricidad en casa sean bajos. Además, permiten que el país obtenga los combustibles que necesita y no deba importarlos. Esta actividad contribuye también al financiamiento de las inversiones necesarias en sectores como la educación, salud, transporte, entre otros. También tienes que saber que Colombia tiene una de las mejores regulaciones técnicas del mundo, que garantiza el desarrollo responsable y eficiente de estos recursos, siempre en respeto del medio ambiente. Ahora, para que podamos desarrollar un criterio propio frente al fracking en nuestro país, es necesario que comprendamos muy bien algunos conceptos básicos. El subsuelo colombiano posee un gran potencial de hidrocarburos en yacimientos no convencionales almacenados en rocas ricas en materia orgánica que están a miles de metros de la superficie. Estas rocas hoy las conocemos como rocas generadoras. Los hidrocarburos que se forman en este tipo de rocas migran a otras, más porosas, y se almacenan en los que llamamos yacimientos convencionales. En el pasado, eran los únicos que podíamos aprovechar. Sin embargo, dentro de estas rocas generadoras, algunos hidrocarburos quedan atrapados y solo es posible extraerlos a través de tecnologías como el fracking. Los hidrocarburos contenidos en estas rocas son los que constituyen lo que hoy conocemos como yacimientos no convencionales, que se caracterizan por tener poros o espacios que no están conectados entre sí, lo cual dificulta la extracción de los mismos. Para poder obtenerlos, es necesario combinar dos tecnologías que hacen que el proceso sea exitoso, fracturamiento hidráulico y perforación horizontal. La estimulación hidráulica o fracturamiento hidráulico es una técnica que consiste en inyectar un fluido de fractura a alta presión en pozos perforados. Esta tecnología fue desarrollada en Estados Unidos al comienzo de los años 40, En Colombia, en muchos pozos, se ha ejecutado este tipo de prácticas desde hace más de 40 años, realizando decenas de trabajos al año en profundidades que van desde 350 metros hasta los 6.000 metros. Pero, entonces, ¿qué es lo que se conoce como fracking? Es el término que hace referencia a la actividad de fracturamiento hidráulico cuando se realiza en pozos horizontales, en yacimientos tipo shale y que se repite en varias ocasiones dentro del mismo pozo, multietapa. Esta combinación de tecnologías permitió la producción exitosa de hidrocarburos provenientes de yacimientos tipo shale y que derivó en la perforación de más de un millón de pozos con esta técnica en Estados Unidos. Desde entonces, el desarrollo de yacimientos no convencionales le ha permitido a ese país garantizar su autoabastecimiento y exportación de gas y petróleo. Uno de los beneficios que obtuvo fue, por ejemplo, bajar el costo del gas natural hasta 5 veces. A partir de allí, esta práctica ha sido ampliamente utilizada en el mundo en países como Canadá, Australia, China y Argentina, entre otros. Para realizar esta operación, se utiliza un fluido de fractura compuesto por aproximadamente 95% de agua, 4% de arena y menos del 1% de aditivos químicos, que son de conocimiento público y de uso cotidiano en la industria y el hogar. Una vez alcanzada la presión de fractura en la roca, empiezan a generarse microfracturas de milímetros de espesor que tienden a crecer más en forma horizontal que vertical, alcanzando dimensiones de hasta 200 metros hacia los lados y de 25 a 50 metros hacia arriba y hacia abajo. Todo esto ocurre a kilómetros de profundidad y lejos de los acuíferos aprovechables, localizados generalmente en los primeros 200 metros del pozo. La aplicación de esta tecnología puede permitirle a nuestro país aprovechar oportunidades como las que tuvieron los países ya mencionados. Por fortuna, Colombia ya ha iniciado el camino en esta dirección. Y es que los beneficios del desarrollo de yacimientos no convencionales fueron identificados por el Gobierno Nacional a comienzos de la década del 2000. Fue por esto que el mismo Estado colombiano fue quien inició la discusión acerca de esas ventajas y tomó la decisión de estructurar un marco regulatorio acorde a los nuevos requerimientos de la industria. Desde ese momento, y por 10 años continuos, el Gobierno Nacional ha construido la regulación requerida con la colaboración de expertos internacionales de la industria, la academia y empresas operadoras. El resultado es que hoy Colombia tiene uno de los marcos regulatorios técnico y ambiental más estrictos del mundo, que garantiza el desarrollo responsable de los yacimientos no convencionales, en total compromiso con el medio ambiente e involucrando a las comunidades cercanas a estos proyectos. ¿Cuántos de los que hoy estamos viendo este video conocíamos estas realidades? Nuestro compromiso como ciudadanos es, sin duda, preservar el medio ambiente y velar por el respeto a nuestras comunidades. Pero para poder levantar la mano y fijar una posición ante este y cualquier otro tema de interés nacional, el primer paso que debemos dar es informarnos. E informarnos bien. En el segundo capítulo de esta historia, conoceremos juntos qué debe hacer una compañía interesada en desarrollar yacimientos no convencionales en Colombia, qué debe tener en cuenta y cómo debe hacerlo.